Hola que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les voy a mostrar Como completar el nuevo desafío caballero omega Recoge una fecha de subida de nivel al suroeste del santuario justamente en esta ubicación Así que bueno vamos a ir a por ello Antes que todo te recuerdo que te puedes venir a la tienda de objetos de Fortnite En el botón de apoyo a un creador y utilizar mi código de creador Recoge que en serio es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días Y el mejor contenido posible así que muchas gracias También les quiero recordar que mientras tanto se pueden suscribir al canal con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual manera con todos sus amigos Ahora si vamos a la ubicación deseada Bueno amigos ya venimos justamente hacia la ubicación del santuario Y en teoría aquí deberíamos de estar encontrando la siguiente ficha de subida de nivel Así que bueno simplemente en esta ubicación la tendríamos La tendríamos que estar agarrando justamente en este lugar Bueno o en esta ubicación Estaríamos completando el desafío Así que espero que este video te haya gustado Te haya sido de utilidad Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con todos tus amigos Esto sería todo Nos vemos Adiós Adiós Adiós